Bien, este es sumo interés para estos medios de comunicación, llevar a cabo una entrevista con el Coronel Anicasio Guillén, encargado del Departamento de la Policía Nacional Higüeyes, referente a temas importantes. Se llevaron unos operativos en esta misma semana, en el día de ayer, se detuvo infragante a un delincuente en el sector de Los Sotos, quien recibió un disparo. Vemos que se están llevando a cabo estos operativos interesantes para la población. Coronel, y nos gustaría escuchar sus impresiones referentes a esto. Muy buenos días a ustedes, la prensa y al pueblo de Higüey. Ayer se hicieron esfuerzos por mantener el pueblo de Higüey, que en ciertos momentos ha estado intranquilo con estos desaprensivos, que han querido meter en zozobra a la población, pero nosotros, en el afán de dar unas respuestas, hicimos un operativo y donde una persona de nacionalidad haitiana enfrentó una de las patrullas nuestras, eso en hora de la noche, y lo encañonó, por lo cual la patrulla se vio en la obligación de repeler, y el joven recibió dos impactos de bala. Me dicen que tiene zozobra ese sector, ese mismo delincuente. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Y tiene un sinnúmero de denuncias, de despojo y asaltos que ha hecho en las vías públicas, y va a ser sometido a la acción de la justicia. ¿Y cómo un delincuente reconocido como este, aún sigue en las calles, si la Policía Nacional lo detiene a cada momento y anoche lo hace? Lo que pasa es que la Policía hace su papel, apresa y envía al Ministerio Público y se hace el sometimiento. Ya de ahí depende ya de la justicia. Sí, se llevó a cabo, Coronel, una importante reunión en los salones de la Gobernación Provincial donde se habló del endurecimiento de las medidas contra el COVID-19 después del toque de queda. ¿Qué tipo de operativos ustedes han iniciado para mantener la población en calma y en sus órganos? Bueno, lo hemos hecho como siempre, dándole más énfasis y más después de esas medidas que se tomaron, pero yo opino que esto es un problema mundial, no solamente de República Dominicana, que el dominicano debe comprender que la pandemia no afecta solamente a una clase, sino a todo el mundo. Por ende, me gustaría que el pueblo de Igüey cumpla con el toque de queda y con las medidas que ha tomado Salud Pública. Sí, Coronel, vemos que cada fin de semana en los operativos son detenidas muchas personas incautadas, sillas, muchas sillas plásticas, mesas de dominos y demás, en centros que aún siguen operando clandestinamente. ¿Cómo ustedes realizan este tipo de operativos? ¿Ustedes son avisados para llegar a esos lugares? No. Siempre en el día a día y en base a denuncias de moradores, nos apersonamos a los lugares y las patrullas también hacen su supervisión y aquellas personas que están violando las normas establecidas son traídas aquí conjuntamente con aquellas personas que obstaculizan la vía. Se incautan las sillas y las mesas de dominos y las personas son apresadas para ser sometidas. ¿Se envía todo eso a medio ambiente? Sí, sí, hacemos el procedimiento para que ellos tomen la medida pertinente. Sí, hay una queja generalizada a través de los medios de comunicación y de la población, que es la poca cantidad de efectivos policiales que hay en las calles. ¿No se ha hablado, coronel, en el caso suyo, como encargado del departamento con el regional para ver si le envía un basto personal y unidades que hacen falta para poder seguir llevando a cabo los operativos? Sí, claro. A nuestra llegada hicimos un levantamiento. Ya hicimos los requerimientos de las unidades que nos faltan y el personal y las logísticas. ¿El regional no vendría a hacerle una visita para verificar cómo está la situación? Sí, en su momento yo sé que él va a venir y nos hará preguntas y sobre la medida que hemos tomado también le explicaremos. ¿El ensayo a la población y llamarlo a mantener la comunidad? Bueno, al pueblo de Higüey le exhortamos que cuenden con nosotros y con nuestra Policía Nacional y que reciban el apoyo nuestro y que sepan que estaremos siempre en la calle protegiéndolo y cuidándolo a ellos como nuestra misión principal. Sabal guardar la seguridad ciudadana. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Gracias a ustedes. Así es, el coronel Anicasio Guillén ha compartido con nosotros, quien es el encargado del Departamento Policía Nacional Higüey, para estos medios de comunicación. Usted sigue en sintonía, recuerden que no le cambie. Que este se ríde en las 12. Continuamos.